No borramos, como él dice, que no archiven el proyecto de ley. Que venga él, que a él le vamos a dar quién son nosotros los pobres trabajadores dominicanos. Los senadores, los que son estos sumistas. Santos, Luciano. El pueblo, el pueblo que mantiene el país. No estamos pidiendo, no estamos pidiendo, nosotros hemos hecho una solicitud de nuestro dinero, que nosotros pudimos ahorrarlo trabajando, no robando, trabajando, y no estamos pidiendo a nadie. Estamos en pandemia, no tenemos dinero, por favor. Nosotros necesitamos que se nos escuche nuestra voz, por favor. Le pedimos disculpas a la Policía Nacional, le pedimos disculpas a la Policía, con ustedes no hay nada, ustedes no tienen problema en esto. Usted no sabe de su dinero, usted no ha gozado de su dinero. ¿Tu nombre? Elson Montaño Santiago.